Hasta el momento, 20 personas han sido detenidas por la incineración de vehículos en Baja California. El que la hace la paga, dicen las autoridades. La inflación continúa y se anuncia el aumento en los precios de varios productos. Estiman que más de 700.000 latinos que radican en Estados Unidos podrán tener un seguro médico gracias a una nueva ley. El estelar del campo corto de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr. no verá acción hasta la campaña 2023. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a KeyesDigüay Noticias. Los saluda como todos los días su servidor Fernando Martínez. Qué bueno que nos acompaña. Y fíjese que el cártel Jalisco Nueva Generación fue el responsable de la quema de vehículos en Baja California, según lo informaron las mismas autoridades. Vamos a este reporte de nuestro compañero José Ibarra. Seis días después de que comenzó la quema de vehículos en Baja California, las autoridades del gobierno estatal atendieron por primera vez preguntas de los medios de comunicación y calificaron la respuesta ante estos hechos como exitosa. Porque se enfrentaron a un estado fuerte, encaminado por la señora gobernadora. Nosotros inmediatamente respondimos en defensa y protección de nuestra sociedad. Lo que hubo fue una total coordinación. Esto nos permitió evitar más incidentes. De acuerdo con el fiscal de Baja California, Iván Carpio, los responsables de esta ola de incendios que causaron pánico entre la población fueron integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Fueron orquestados por el cártel de Jalisco Nueva Generación. Demostrar que grupos de personas que operan en la criminalidad puedan tomar decisiones para infundir este tipo de pánico. Después de las múltiples cifras sobre detenidos que han manejado diversas autoridades, el funcionario aclaró que en Baja California fueron 14 detenidos y otros 6 en Sinaloa, incluyendo el supuesto líder, apodado El Ñoño. Además de los 8 que inicialmente se detuvieron el primer día, al día siguiente se detuvieron otros 4 y al siguiente otros 2. Permitió también, por supuesto, que en un estado de la República diferente se concretara la detención de otras personas que están en proceso de investigación. La gobernadora Marina del Pilar Ávila lamentó la presunta utilización de estos sucesos de manera política cuando se le preguntó sobre la difusión de un supuesto toque de queda en la televisora PSN, propiedad del exgobernador Jaime Bonilla. Una televisora local que es propiedad de Jaime Bonilla Valdés comenzó a circular en su medio, se iba a ver un toque de queda. ¿Es un enemigo político Jaime Bonilla o trata de desestabilizar a su gobierno? Lamentablemente, como comentas, hubo algunos pocos medios de comunicación que buscaron generar o alarmar a la población de manera irresponsable. No debemos de hacer uso político de la violencia. Solamente los delincuentes quieren que falle la estrategia de seguridad federal, estatal y municipal. A Baja California en los últimos días se han sumado 650 nuevos elementos federales para reforzar la estrategia de seguridad, con lo que se cree no volverán a ocurrir este tipo de hechos. Para aquellos de IGUAY 50, informó José Ibar, siempre en la noticia. Y ya que estamos en este tema, fíjese que más de 100 dólares diarios dejó de percibir el chofer de un taxi rojo y negro cuyo vehículo fue incinerado en Tijuana el pasado viernes durante el ataque masivo al transporte en Baja California. Para poder comprar una nueva unidad se requieren más de 400 mil pesos, unos 20 mil dólares, según el líder taxista. Por reglamento necesitamos adquirir una unidad arriba de 2015, año modelo 2015. Después de eso adecuarla, pintarla, rotularla, comprar cuáles de seguro, pasar revisión mecánica y dar de alta. Todo esto nos cuesta entre la unidad y los elementos necesarios para darle de alta, nos cuesta alrededor de 400 mil pesos. Don Rubén Celis, con más de 30 años como chofer, dice que rentaba la unidad que fue incinerada y no sabe cómo podrá retomar otra vez ese ingreso. Don Rubén, ¿entonces su unidad calcinada? Calcinada totalmente. ¿Cuánto deja de ganar al 10? 800 pesos. ¿Y el chofer, qué pasó con él? Pues el chofer, pues ahí anda triste también, queriendo pues trabajar, pero pues también su licencia se le quemó. Porque los tipos no dejaron bajar nada, ni siquiera el dinero, las pocas monedas que cargaba tampoco, casi nada. Contí licencia de él, documentos de la camioneta, que es tarjeta de circulación, revisión mecánica, las hojas de seguro de la camioneta. Nada, lo dejaron bajar, nada, directamente. ¿Y se tiene que volver a empezar? De nuevo otra vez, empezar otra vez. Desde abajo, desde luego. Desde comprar la unidad y hacer todos los trámites. Pues triste situación para todos estos trabajadores del volante en Baja California que vieron perdido su unidad, en donde se trabaja, en donde ganan su dinero. Y el consejero jurídico del gobierno del estado de Baja California, Juan José Pón, calificó como graves, graves las declaraciones del exgobernador Jaime Bonilla acerca del proceso que se le está llevando a varios funcionarios de su administración por el contrato millonario para la construcción y operación de una planta fotovoltaica en la entidad. El funcionario aclaró que la primera audiencia que se tenía programada esta semana fue diferida para el 18 de octubre, ya que los imputados argumentaron que no estaban al tanto de la carpeta de investigación y únicamente les concedieron algunos días para continuar con su proceso. Bonilla Valdés sacudió ante las autoridades judiciales, ya que volvió a obtener el fuero al retomar su función como senador de la República, y dijo que el gobierno de Marina del Pilar Ávila está mintiendo sobre el caso como parte de una estrategia de revanchismo político, según dice el exgobernador. No se hizo una declaratoria de inocencia, fue reincorporado como senador de la República y por lo tanto goza del fuero. El señor Jaime Bonilla ha hecho manifestaciones públicas en el sentido de que lo que se contrató no fue una planta fotovoltaica, sino un contrato de suministro. Ahora resulta que se afectaron 12 mil millones de pesos para firmar un contrato de suministro y pagar adicionalmente el consumo de energía eléctrica que se genere. Eso es algo simplemente increíble y grave que se dengar en ese sentido. Originalmente la denuncia por corrupción y colusión de servidores públicos fue contra 10 exfuncionarios, sin embargo ahora es solamente contra 9, pues Jaime Bonilla, uno de los imputados, al contar con fuero constitucional, no puede ser juzgado por esta acusación del gobierno estatal. Y los incendios, los incendios forestales en el sur de California se hacen posibles durante todo el año, aunque tienen mayor presencia en el verano y hasta principios de invierno, sobre todo cuando se presenta la llamada condición Santana. Ante esto, pues es necesario conocer las acciones adecuadas a seguir antes, durante y después de un incendio forestal, como nos dice nuestra compañera Elizabeth Baca. Casi el 95% de los incendios forestales son ocasionados por el ser humano. En lo que va del año, se han registrado alrededor de 5,000 incendios hasta la fecha en California. Y en San Diego, la temporada de incendios forestales sucede todo el año. Sin embargo, durante los meses de junio hasta diciembre, se considera el periodo más alto de actividad. Lo que hemos visto es que todo el grado y el grado alrededor del municipio se ha secado, se va a continuar secando, se ha llegado a ese nivel de combustible de combustible crítico, donde sabemos que el fuego va a quemar diferente, va a quemar más lloros, va a quemar más explosivos. Debido a la falta significativa de lluvia en la región, las catástrofes por incendios incrementan. Y esto genera una mayor preocupación al sumarse otros factores característicos de la zona, como lo son los vientos de Santana. Tenemos la mayor preocupación porque todo continúa a secar, así que se ha vuelto aún más peor. Típicamente, los eventos de Santa Ana se comienzan en septiembre o octubre. Tenemos esas massas de aire calientes que vienen del desierto y que empujan hacia el coste. Uno de los incendios forestales más grandes registrados en California sucedió en el Condado de Ventura en diciembre del año 2017, en donde miles de personas y negocios se vieron fuertemente afectados. Y ese incendio rompió un récord. Este incendio creció mucho porque estaba en condiciones de lo que decimos nosotros es aviso de bandera roja. Vientos muy, muy altos. Podemos ver vientos hasta 100 millas por hora. Por esta razón, es necesario conocer las acciones adecuadas para prepararse antes, durante y después de un incendio forestal. Número uno, deberá contar siempre con un plan de evacuación. Dentro de ese plan, debe incluir factores físicos con los que cuenta su propiedad, las personas que viven en ella, incluyendo mascotas o animales. Cualquier incendio deberá ser reportado directamente al 911 y después podrá llamar a la estación de bomberos. Sin embargo, lo recomendable es en primera instancia con la línea de emergencias, ya que el personal de bomberos podrá no estar físicamente disponible en todo momento en la estación. También deberá localizar un lugar de reunión de emergencia designado y ubicar diferentes rutas de escape. Una de las cosas más grandes es saber diferentes maneras de su propia casa. ¿Saben diferentes maneras de su casa y los niños saben diferentes maneras de su casa? Siempre cuente con un kit de emergencia y suministros y practique este plan con frecuencia para que todos en su familia sepan qué hacer en caso de emergencia. En áreas naturales al aire libre para acampar, realizar senderismo u otras actividades de montaña, mantenga sus precauciones. Generalmente son áreas de mayor actividad por incendios. Para más detalles, visite el sitio web de Cal Fire San Diego, donde también podrá recibir mensajes de texto con información en tiempo real de los incendios en el área. Para KZY Noticias, informó Elizabeth Baca. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, aprobará para este otoño aparatos auditivos sin receta médica. Se calcula que alrededor de 30 millones de personas con problemas auditivos serán los beneficiados con esta medida. Actualmente el costo de los audíferos es de 5 mil dólares, lo que significa un gran obstáculo para gran parte de la población que no tiene los recursos para adquirirlos. Su cobertura no es segura y Medicare tampoco absorbe el costo. Estos aparatos no requieren examen físico, receta o evaluación médica. Los dispositivos estarán disponibles para todo aquel que los necesite en farmacias y sitios en Internet. Vamos a hacer pausa. Se está informando muy bien con nosotros aquí en KZY Noticias. Volvemos. El artista número uno del momento, Sebastián Yatra. En concierto, con su gira por Norteamérica, Dharma Tour. Cantando todos sus éxitos en una increíble producción. Viejas Arena, sábado 3 de septiembre. Compra tus boletos ya en Ticketmaster.com. Para más información visita SebastiánYatra.com. Ya de regreso con usted en KZY Noticias. Y en la espiral inflacionaria, la empresa Coca-Cola, FEMSA, anunció un aumento en los precios de varios de sus productos a partir de mañana, 18 de agosto. Más de 20 de sus productos se verán afectados por este incremento debido, pues como le decía, a la inflación registrada en el mes de julio, que alcanzó el 8.2% tan solo en la República Mexicana. El aumento en los precios será entre 1 y 2 pesos por producto. Como ejemplo, pues un refresco que cuesta actualmente 33 pesos. Ahora, pues a partir de mañana ya le va a costar 34 pesos. Y el senador por Morena, Ricardo Velázquez, propuso que la jornada laboral en México sea hora de 6 horas. El senador dijo basarse en un experimento realizado en Suecia, en donde se redujeron las horas de trabajo y encontraron que los resultados fueron positivos en cuanto a la productividad y asistencia de los empleados. En México existen tres tipos de horarios laborales, la jornada diurna de 8 horas, la nocturna de 7 horas y la mixta de 7 horas y media. La reforma propone que se cambie a 6 horas diarias en los tres tipos de horarios laborales. Actualmente, esta propuesta está siendo analizada por la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Senado de la República Mexicana. Y el Apolo 11 es recordado por todos como la misión donde el hombre tocó por primera vez la superficie de la luna, esto en 1969. Ahora, a más de 50 años de este acontecimiento histórico, la NASA está preparando su siguiente misión para volver a la luna, pero ahora con un objetivo más grande, como nos explica nuestro compañero Zaid Mejía. A 50 años de la última expedición tripulada hacia la luna, NASA está dando sus próximos pasos para volver al único satélite natural de la Tierra. A través del programa Artemis, NASA busca llevar para el año 2024 a la próxima tripulación humana para explorar la luna, con el objetivo de abrir camino hacia el desarrollo de vida humana sustentable en la luna y sentar los fundamentos necesarios para poder llevar a misiones similares a Marte o incluso más allá. Artemis 1 es la primera fase de este programa, el cual es un cohete de propulsión súper pesada que servirá de prueba y contempla ser lanzado para el 29 de agosto. Esta primera versión viajaría sin tripulación a bordo. La mañana de este miércoles fue encaminada hacia su base de despegue, donde comenzará su preparación y pruebas necesarias antes de ser lanzado. Su siguiente iteración, Artemis 2, sería la misión que sí constaría de una tripulación humana de cuatro astronautas, la cual se contempla lanzar hacia mayo del 2024. El programa Artemis busca en cada misión acercarnos hacia la posibilidad de tener una base en la luna. Aunque las actuales misiones planeadas buscan al menos aterrizar humanos sobre la superficie lunar, también habrá despliegue de herramientas y recursos que facilitarán a las próximas tripulaciones a dar esos pasos. Próximamente te tendremos más información y más contenido al respecto. Para KCW Noticias en Ciencia y Tecnología, Saiz Mejía. Y las inscripciones están abiertas para la competencia internacional de la cerveza artesanal en la Feria del Condado de San Diego. El último día para inscribirse será este próximo 26 de agosto. El singular concurso celebra los sabores, la artesanía y la innovación en cuanto a cervezas, sidras y aguamieles. La inscripción tiene un costo de 50 dólares y está abierta para todos los productores de cerveza o similares que cuenten con una licencia. La evaluación se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre y los resultados se anunciarán el 28 de octubre. Todas las bebidas ganadoras formarán parte del Festival Internacional de la Cerveza Artesanal durante la Feria del Condado de San Diego del próximo año del 2023. Y como lo comentábamos, como le adelantábamos el día de ayer en este espacio informativo, pues el presidente Joe Biden firmó una nueva ley la cual beneficiará a miles, a miles de miembros de la comunidad latina en los Estados Unidos. Vamos con Maciel Chaydez, nos tiene los detalles de esta información. Hola, Fernando, te saludo con gusto. Vamos directo con la información. Esta nueva legislación recién firmada por Biden, Ley de Reducción de la Inflación, por sus siglas IRA, promete expandir la cobertura de salud para las familias latinas, así lo ha informado la Casa Blanca en un comunicado. Busca así corregir las desigualdades que existen entre el acceso a la atención médica en los Estados Unidos. Entre los beneficios que traerá consigo esta nueva ley son reducir a 50 dólares o menos las primas sanitarias mensuales, limitar a 2 mil dólares anuales los gastos del programa Medicare para personas mayores de 65 años y fijar una nueva tarifa de 35 dólares el suministro de insulina mensual. Estas medidas beneficiarán a más de 700 mil latinos que viven en los Estados Unidos y que aún no tienen seguro médico, así lo estiman las autoridades. Al menos ocho republicanos de la Cámara de Representantes que votaron a favor del segundo juicio político de Trump que enfrentó las urnas se han quedado fuera en las reelecciones de este 2022. Cuatro han perdido las elecciones primarias y otros cuatro han decidido no reelegirse. La representante por Wyoming, Liz Cheney, quien lidera la investigación sobre el ataque al Capitolio, perdió frente a la candidata Harriet Hitchman, respaldada por el expresidente Donald Trump. Liz declaró la noche de este martes. He dicho desde el 6 de enero que haré lo que sea necesario para garantizar que Donald Trump no vuelva a estar cerca de la oficina Oval, y lo digo en serio. Un acto de sabotaje, así refirió Rusia al segundo ataque recibido en dos semanas ahora en la península de Crimea. Acusó públicamente a Ucrania por las explosiones e incendios que arrasaron con un depósito de municiones, por lo cual más de 3.000 personas se vieron en la necesidad de evacuar de emergencia. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió un mensaje por video la noche de este martes, y aunque no se adjudicó la responsabilidad de este ataque, recomendó a la población mantenerse alejada de las instalaciones militares con municiones y equipo de Rusia. Y esta semana, Europa alcanzó un nuevo récord de incendios. Suman ya 662.776 hectáreas de bosque, que han sido víctimas de las enormes llamas que ha traído consigo este verano arrasante en todo el mundo. La zona más afectada, sin duda, es España, con alrededor de 248.674 hectáreas. Bueno, Fernando, hasta aquí con la información. Vuelvo contigo al otro lado del estudio. Gracias, Maciel, por las internacionales, por las nacionales. Y vamos ahora a hacer pausas. Se está informando muy bien con nosotros. Regresaremos. Vienen los deportes, el clima, más noticias para usted. No matter how many times you try, at the end of the day, take it easy. Nova Easy Kombucha. Non-alcoholic, but fun. Ya de regreso y en KSDY nos fuimos a celebrar el Día Nacional de la Montaña Rusa, pues a la capital de estas atracciones, aquí en San Diego, en San Diego, California. Vamos con Gabriela Reyes, estuvo ahí presente. Vamos con ella. Gaby, adelante. Amigos de KSDY, en esta ocasión nos encontramos visitando la capital de las montañas rusas en San Diego Sea World, en el marco del Día Nacional de estos juegos para que nos podamos divertir. ¿Qué te parece si me acompañas? A ver cómo lo celebramos hoy. El parque ahora cuenta con cinco montañas rusas, con temáticas muy divertidas y relacionadas con los habitantes de este espacio, como la más reciente Emperor. Con el lanzamiento de esta campaña, ahora cuenta con un pase especial para celebrar al máximo las diversas aventuras para toda la familia. Estamos celebrando esta Semana Nacional de la Montaña Rusa, aquí en el capital de Montaña Rusa, de San Diego. El Fun Card tiene un costo de $99.99. Disfruta al máximo y forma parte del reto. Sube a todas las montañas rusas en tu próxima visita. Además, para despedirnos del verano, habrá helado gratis para todos los visitantes el resto del mes de agosto. Para KSY Noticias, Gabriela Reyes. Gracias a Gabriela Reyes y el estelar del campo corto de los padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., pues lamentablemente no verá acción hasta la campaña del 2023. Vamos con nuestro compañero Tony Álvarez a los deportes, nos tiene información sobre esto. Amigos de KSY, Tony Álvarez con ustedes. Yo ya estoy listo para la información deportiva desde Petco Park y con mi camiseta de Nuevo Brasil. Todo era esperanzador hasta hace unos días. El regreso de Fernando Tatis Jr. estaba a nada de suceder luego de recuperarse casi el 100% de su lesión en la muñeca tras haber tenido un pequeño incidente en motocicleta durante la temporada baja y recordando que no podía atenderse con los doctores de los padres de San Diego ya que no había un acuerdo entre la Asociación de Peloteos y los dueños de las grandes ligas en ese momento muchos consideran que retrasó su proceso de recuperación inmediata y al momento de regresar al terreno de juego en el Spring Training en marzo esa lesión se agravó y le iba a costar gran parte del 2022. Sin embargo, se esperaba que para finales de esta semana estuviera de regreso vestido el uniforme de los padres ya sea como visitante o como jugador en Petco Park pero era ya cuestión de días para que hiciera su debut en la presente campaña. Esto fue lo que platicamos con el niño hace unos días sobre su inminente regreso al diamante en el 2022 con los frailes. Estaba en un terreno de juego haciendo swing, batiendo los pitches de verdad que ya contento de simplemente ya viendo la luz al final del túnel y ya pronto podés aportar al equipo. ¿Cuántas ganas tienes de regresar ahí? No se puede explicar, pero de verdad con toda la ansia trabajando fuerte para poder venir sin excusa con la regreso. Sin embargo, la afición y la oficina tendrán que esperar un poco más. Es que el viernes anterior se dio a conocer, por parte de Grandes Ligas, que el niño había sido suspendido por 80 juegos luego de arrojar positivo en un examen antirupaje tras haber consumido el Comenta sin tener conocimiento Clostebol, una sustancia prohibida. Y es que este medicamento que el niño había tomado para tratar de contener una pequeña alergia precisamente también tenía esta sustancia prohibida, por lo que ahora tendrá que esperar hasta el 2023 para regresar al diamante con sus compañeros y también se perdería con más del primer mes de actividad de la siguiente campaña. Las reacciones en la afición no insistieron esperar, pero también sus compañeros mostraron cierta decepción ante lo sucedido por la irresponsabilidad de no conocer anteriormente lo que se podía inferir y ahora los padres no tendrán al niño en el campo hasta el 2023. Pues ahí entonces la información deportiva estén bien pendientes de los distintos espacios informativos de KSDY. Yo mientras, a lo mejor me tomaré una cabucha de nuevo Brasil, sí, disfrutando de los deportes. Deportes, estreído a ti por Novo Brasil. Bien, Tony, y en una nota de efemérides, déjeme decirle que un día como hoy, 17 de agosto, pero de 1945, el escritor y periodista británico Eric Arthur Blair, mejor conocido como George Orwell, publicó la obra Rebelión en la Granja. La obra fue escrita durante la Segunda Guerra Mundial y ha sido adaptada al cine en dos ocasiones. Orwell hace una crítica a Stalin a través de la personificación de animales quienes poseen características humanas y hacen cuestionamientos sobre política, filosofía e identidad. Hoy esta obra prácticamente define cuestionamientos como la libertad frente al totalitarismo para los estadounidenses y británicos. Y es tiempo del tiempo, vamos con Victoria Macías. Muy buenas noches, espero que estén teniendo un excelente día. Comenzamos con el reporte del tiempo en San Diego. A lo largo de esta jornada nos espera una tendencia de humedad y días mayormente cálidos esta semana. El jueves la temperatura alcanzará su punto máximo de 79 grados Fahrenheit con una mínima de 68. Para el viernes y sábado las temperaturas oscilarán entre los 75 y 76 grados con mínimas de 67 y 68. En Tijuana de nueva cuenta los días parcialmente soleados y cálidos predominan en la zona. Mañana jueves la temperatura se elevará a los 83 y para el viernes y sábado las temperaturas oscilarán entre los 79 y 80 grados con mínimas de 64 y 65. Hasta aquí terminamos con el reporte del tiempo. Ya los mantendré informados sobre lo que nos espera en lo que resta de la semana. Continuamos con KSY Noticias. Gracias Victoria. Y en la frase del día los dejo con la siguiente reflexión. El silencio no siempre es cobardía. A veces es prudencia y otras veces inteligencia. Hasta aquí con las noticias. Gracias, muchas gracias por su atención. Y recuerde que lo estaré esperando aquí el día de mañana con todas las noticias, con toda la información desde luego para usted en KSY Noticias. Pásela bien, cuídese mucho. Un fuerte abrazo, descanse y que tenga muy buenas noches. KSY Noticias es traído a ti por Bankers Hill Law Firm, abogados de accidentes.